Música Que esta no tuji la guma de Ama ni el que en la mamá guna de Que esta no tuji la guma de Ama ni el que en la mamá guna de Ya no hay amara de papo banaver Como se coil chala rung-tari se gai Khabo sona bhadr me ya amare Kata taik kek paraya da ya are Amara sona bhadr me ya amare Música 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 Música